Condena definitiva para Monsanto La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes un recurso de la empresa, propiedad del grupo alemán Bayer, contra la sentencia que le obligaba a pagar 25 millones de dólares a un jubilado que atribuye su cáncer al herbicida Roundup que usó en su propiedad durante 25 años. Edwin Hartman, a quien se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin en 2015, fue uno de los primeros en demandar a Monsanto, que insiste en que ningún estudio ha concluido que Roundup y el glifosato son peligrosos. La decisión puede acarrear graves consecuencias al grupo, objeto de más de 30.000 denuncias similares. Bayer, que compró Monsanto en 2018, afirmó que está completamente preparado para afrontar el riesgo legal asociado con posibles futuras denuncias en Estados Unidos, con reservas de 4.500 millones de dólares adicionales para hacer frente a nuevos procedimientos judiciales. El grupo dice no admitir ningún fallo ni responsabilidad y sigue apoyando sus productos Roundup, a los que califica como una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo. Después del anuncio, la acción de Bayer caía en la bolsa de Frankfurt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!